5 Bridgeworm.exe captados en cámara Bridgeworm, o en español gusano de los puentes, es una de las más aterradoras y temidas criaturas de las historias de creepypasta y leyendas de terror que han existido. Incluso Bartolito se atreve a asegurar, sin temor a equivocarse, que es más aterrador que Siren Heat. Este gusano es uno de los depredadores más siniestros y es el rey de los engaños, pues al principio te muestra un rostro muy triste, pero es falso, su verdadera cara es demasiado terrorífica y espeluznante, posee unos dientes afilados, sucios y chuecos. Además se dice que el fotógrafo responsable de la primera toma de este aterrador personaje actualmente se encuentra desaparecido, así que saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Bridgeworm espera a sus presas pacientemente escondido para devorarlos de una forma rápida y dolorosa. Sin embargo, desde su primera aparición muchas personas aseguran que lograron escapar de las garras de este terrorífico monstruo. Es por eso que hoy veremos 5 Bridgeworm.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Un hombre se puso a practicar junto a sus hijos sus técnicas de béisbol en la parte trasera de su casa, la mañana estaba transcurriendo con normalidad, padre e hijo se estaban divirtiendo, pero en una de las jugadas, el padre lanzó demasiado lejos la pelota y su menor hijo fue corriendo a buscarlo, pero al llegar al lugar no solo encontró la pelota, sino también una extraña criatura durmiendo debajo del cobertizo de su casa. Muy asustado dijo patitas para que las quiero y fue buscando a su padre para contarle lo que había visto, su padre algo incrédulo no lo podía creer, así que para calmar al niño, decidieron terminar con el entrenamiento. Y al final del día el hombre sacó la bolsa de basura como todas las noches, cuando de la nada se escucharon unos ruidos muy extraños, como si algún animal se estuviera arrastrando entre sus herramientas de trabajo, y linterna en mano fue a buscar quien provocaba estos horrendos ruidos. De pronto apareció frente a él un gigantesco gusano de color blanco, con un rostro muy triste, pero luego de unos segundos levantó su máscara, y salió a la luz su verdadero rostro, desde ese día no se supo nada más del hombre. La familia solo encontró la captación dentro de su teléfono móvil, y muy preocupados subieron el corto a YouTube, preguntando si alguien conocía a este extraño ser, que se llevó a su esposo, las personas comentaron que se olvidaran de su familiar, pues había sido llevado por el terrorífico Bridge One, el aterrador gusano de los puentes. Ken Liam, I'm going easy on you this time, ready? Ok, good, he's not there. Número 4 El joven Alex Leoncio se levantó muy temprano, porque tenía planeado un viaje largo por carretera, ya que era la fiesta de cumpleaños de su novia Susan, que vivía a cuatro horas de su ciudad, y él como todo buen hombre quería sorprenderla. Pero lo que él jamás se imaginó es que ese viaje le llevaría rumbo al camino del terror, pues cuando ya llevaba dos horas en carretera, sintió que su auto chocó con una piedra, muy preocupado se bajó de su auto, pronto empezó a escuchar unos ruidos que jamás en su vida había escuchado, pensando que se trataba de alguna persona que necesitaba ser auxiliada. Valientemente se metió dentro de la cueva oscura, sin duda esa fue una mala idea, pues lo que él no sabía es que estaba siendo vigilado por nada más y nada menos que el aterrador gusano de los puentes. Y al verlo frente a frente, comenzó a gritar pues esa cara era demasiado horrorosa, dime crees que se trató de Bridge One, en la vida real, déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Número 3 Un empresario muy exitoso, amante de todo lo excéntrico, se había comprado un hermoso castillo en Transilvania, pero antes de visitar su nueva adquisición, mandó a un grupo de sus más fieles y leales guardaespaldas a que aseguraran el lugar para su llegada. Sin embargo, apenas los hombres pusieron un pie en el castillo, una escalofriante sensación se apoderó de sus cuerpos, como era su trabajo los hombres continuaron con el recorrido. Pero uno a uno iba desapareciendo y al final solo quedaba un guarura que se llevó el susto de su vida, pues en el castillo habitaba una extraña y rara criatura que se arrastraba hacia él con su horrible y perturbador rostro. Al darse cuenta que se quedó solo, el hombre decidió salvar su vida y salir corriendo de ese lugar y apenas se puso a salvo subió el video a sus redes sociales y muchos de sus seguidores le advirtieron que lo que él había visto era al mismísimo Bridge One, el gusano de los puentes. Cabe mencionar que ese día cambió la vida del hombre por completo, ahora tiene el trabajo de contador en una entidad del estado y ya nunca más quiso trabajar de guardaespaldas. Número 2 Con lo que ellos no imaginaron es que realmente ingresaron a la casa del terrorífico y malvado gusano de los puentes y que apenas los vio empezó a seguirlos. La familia corrió y corrió hasta que lograron esconderse en medio de un arbusto. Muy asustados sin poder creer lo que sus ojos habían visto, subieron el corto a internet preguntando si a alguien le había pasado lo mismo en ese bosque. Número 1 Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.